Pero pídelo en inglés, por favor. ¿En inglés? Sí. ¿Y es hello? Sí. No, si lo pides para ir, no me lo pones mal, güey. Ya, mejor vamos a pedir a comer bien. Ok. ¿Qué vas a querer tú? Yo, dos hamburguesitas de queso. Ok. De las chiquitas. ¿Y ya? Sí. ¿Qué le gusta a estas personas, güey? ¿Puedo comprar como de todo, no? En inglés, en inglés, en inglés. Y lo voy a decir en inglés, güey. ¿Qué pena? Bueno, si no lo vas a decir en inglés, tienes que decir, hola, soy Rivers. No, un pendejo. Sí, sí, sí. ¿Qué chingamos haciendo eso? A ver. Estaría padre poder tener música. Así que copyright. ¿Ves? Todo el chat dice que sí. ¿Qué sí que? Que digas, hola, soy Rivers. Te puedo hacer un p... Pues sí, güey. También se dice que si me paro ahorita en cuadrada en la calle, también dice que sí. O sea, es que es obvio. Ay, me vas a checar una cosa, tú sabes? A ver. Chat, apostemos. ¿La reconoce la de la... Yo digo que no. ¿La que entrega? Yo digo que sí. Yo digo que no. Voy a dar noches. Tengo un momento de tomar la orden. Hola. Ok. Thank you. No, ese güey tiene voz de que la ve diario. Puta madre. No, güey. Calle, tío, sí. Tengo un momento de tomar la ventana. Sí. A ver, voy a comprar cuántas hamburguesas con queso. 20 nuggets. Cinco hamburguesas con queso. Cinco hamburguesas con queso. ¿Tú quieres con tomate? ¿Es así o no? Nada. No, nada. ¿Pan carne y queso? Sí, o sea, ajá. La de niños, la de la cajita. Pepinillo, sí. Buenas noches. Bienvenido. Somos de Males. ¿Tenemos su orden? Hola. ¿Te puedo pedir 20 nuggets? Permítame, deje chico. Sí, tengo un nugget. Ok. Nunca no tiene un nugget. Mándale una flor. Hay predicción, hay predicción. La reconoce. Por el momento, solamente cuento con las hamburguesas de Crispy y 3x3. Ok. O sea, ¿tienes la hamburguesa, la que es pan, carne y queso? Sí. Ok. ¿Te puedo pedir 6 de esas? 4 papas grandes. Y una de pollo, por favor. Permítame. ¿Una de pollo? Bueno, no. Mejor estas dos. O sea, 8 de pan, carne y queso y 4 papas grandes, por favor. Ay, no, Pats, cabrón. ¿Las hamburguesas con queso serían pan, carne y queso, nada más? Sí, por favor. Así que quieres pepinillos. Pues si te pido con pepinillos, me van a poner pinche mayonesa de chingada y voy a hacer mal. Así que tengo que hacer. Me chingo yo. Sí. Por comer bien, mamá. Sí. ¿Por qué no tienes una frase como la de qué pedo cachorro? Oye, ¿y por qué no tiene nuggets? Porque la descargamos llevaron un poquito. No mames, ¿cómo crees? ¿De verdad? ¿De verdad? Permítame. Cállense. Se está peleando con sus compañeros. Todos se están peleando adentro. Son 4 papas grandes y 8 hamburguesas son los pan, carne y queso, ¿verdad? Sí. Si gustan pasar alimentos niveles, estaría cobrando un total de 500. Ok, gracias. Quítame 4 hamburguesas. Gracias. Con 400 que me alcanzamos. Ahí va la predi, ahí va la predi. La predi, la predi. Ah, sí, sin pedo, sí. Hola. Con razón dijiste más, se conocía a su voz por ahí. ¿Cómo estás? ¡Gente! ¿De quién eres? ¿Con quién vienes? Con Chapa. Ah, no, no. Ah, sale. Gracias, güey. No te voy a dejar tomarte foto con ella, güey. No, no, no. No te voy a dejar. No, en serio, ¿eres algún representante del equipo? ¿Quién? ¿Este güey? No, 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 no. Soy el hijo de Samper. Una famosa pie, solo pan, carne y queso. ¿Pues por qué? ¿Qué más quieres que leche? No, pues cactus. ¿Y luego no tienen hoja? Ey, las mías sí, no, güey. ¿Eh? ¿Le puedes poner a dos? Cátzup, cebolla y pepinillo. Sí. Gracias, hermano. Pero nomás a dos. Es que luego me lo echas. Cátzup, cebolla y pepinillo. Sí. Cátzup, cebolla y pepinillo, por favor. Nomás a dos. Porfa. Sí, nomás a dos. Yo conozco a mi banda, gente. No, pues es que me entregaron en la descarga, muchos. ¿Qué es eso? Me conté que nos traban, o sea, resulte el restaurante. Ajá. Pero resultieron muy poquitos. Ya. Y como ayer fue el día del niño, pues... Ah, claro, los pinches niños, güey, quitándome mis nuggets. Qué coraje, güey. ¿Sería todo, verdad? Sí, dale. Sí, mi amor. Sí, mi amor. Sí, mi amor. La foto no, la foto no. No, no. Ahí está, no. Estaba bien emocionado. ¿Y luego vas a venir aquí, no? ¿El fútbol? Sí. Sí, bueno. ¿Va a estar con Madre? ¿Diego ya conociste a Neymar y a todos esos? No, todavía no, todavía no. ¿Ahí no? No, todavía no. ¿Aquí, no vamos a Piqué? Sí. ¿Y sigo en la onda, sí, güey? Sí, es buen pedo. ¿No tienes fondos, güey? ¿Cómo que no tengo fondos, güey? Es mierda, la marca, sí. A ver, te pago en efectivo, entonces. No mames, güey. ¿Qué? Ah, yo te pago, yo te pago. ¿Te pago en efectivo? Te paga su representante. No mames, que no tengo fondos, gente. Y ya te la va a salir a 13 mil, en vez de 1.300. Sí, claro. Banda, yo sé muchas cosas. Gracias. De nada. Esto es más bonita en persona y esto es más buena en persona. Gracias. Lo de bonita sí te pasaste de lanza, güey, pero bueno, sí. Es que en la pinche... Ah, estás en... Sí, bien, sí, ¿quienes salir? Sí. Dí, dí, qué... Ah, casi lo puedo decir. Hola, un saludo, un saludo. Saludos a mi novia. Qué grande. Vale, uva. La prensa estuvo buena, ¿eh? Atrapada, atrapada. Yo desde que le vi la voz en el altavoz, dije, na mames, ese güey ve arriba y luego ve la repetición. Hola. Todo el mundo está llorando una chava, se acaba de tirar al piso. Claro que no voy. Y las otras chingadas, madre, ¿dónde está mi pinche? Sí, 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 sí. Hije, hija de quién, hija de quién? Del minito. Sammy Rivera, ni será. Del tuyo, bueno, ese pendejo. ¿El mío? Dime. Este, te voy a pedir algo. Ajá. No nos podemos tomar una foto contigo del otro lado, o sea, donde estaremos todos parados. Sí, ¿dónde? Sería mucha molestia. ¿Aquí, aquí? Allá por donde va esta vuelta, para el estacionamiento. Ok. Para poder tomar una foto. Sí, nada más que como estoy en directo no puedo bajar mucho, pero sí, o sea, me paro aquí luego, luego, y si ahí pueden. Sí. Sí, ya está. Sí, gracias. A ver, ¿crees que le puedes mandar un saludo a mi hermana? Sí. Sí, llama Ixel. Vamos a la verdad con el celular, güey. Ay, cabrón, si está, no estaba en parking, güey. Espera, espera. ¿Ixel? Sí, Ixel. ¿Qué? Pían el, pían el. Hola. ¿Cómo estuvo la foto contigo? Hola. Sí. Hola, Ixel, te mando un saludo y un abrazo fuerte. Y un abrazo fuerte de River, te cuida. Ahí está. Muchas gracias, River. De nada. ¿Te faltó el gusto conmigo? Sí. ¿Ya puedes tomar? Uy, güey, no se están recayando. Ahí está. Gracias. Nos vemos. Nos vemos. Su último día de trabajo, gente, qué tristeza. Aquí tienen. Gracias. Aprovecho, bendito. Gracias. Allá, ¿verdad? Allá me lo entregan. Sí, en la siguiente ventanilla. Ya está, gracias. Nos vemos. ¿Se escuchó el grito, gente? Sí, sí, sí. ¿Están haciendo todos una ventanilla? Sí. Y ahí se juntan en la otra ventanilla. Hola. ¿Nos vemos una foto conmigo? Sí, claro. Ahí está. Igual, gracias. Hola. ¿Otra vez? Nada, tranquilo. ¿Puedes tomar así? Sí. Ay, me tomo el chapuero. Yo se lo tomo. Es que creo que sale mejor así que... Ay, no se ve. Ahí está. Gracias. Ya está. De nada. Los de atrás. Los de atrás. Sí, sí, sí. Es que no va, hombre. Ay, a mí se me hicieron por un chivo. Gente, nada, es que yo soy una verga. Yo soy una verga. Ay, un pie de queso. Bueno, pedí. La neta, me debes algo. ¿Por qué? Porque tú dijiste que no te iban a reconocer. Yo no dije nada. Sí. Sí, dije. Hasta se hizo predicción. Estaba haciendo humilde. Depende de quién. Y el niño, ¿no? Hola, ¿qué pasa? ¿Qué haces? No, man. No, man. No, man. No, man. No, man. Estoy muy triste. Mira, si hubiera contratado el paquete de dos horas, ya se hubiera cortado. Sí. Para que sepan, gente, si ya serías reales, mejor compran, mejor compren. Hijo del chico, soy chapa, en Instagram. Foto por Nougat. Si quieren ver cómo le tiro trallazos a Santi, no pueden ir a TikTok. Están buenísimos, ¿verdad? Sí, están buenísimos. ¿Has salido hasta que acaso? Es que voy a ir nomás a ver. ¿Te puedes mandar un saludo a mi hermano? Sí, ¿cómo se llama? Suri. Suri. ¿Cómo se va a llamar Suri? Hola, Suri, ¿cómo estás? Te mando un saludo y un abrazo de parte de Rivers. Ahí está. Muchas gracias. De nada. ¿Y eso? ¿Cómo se voy a ver? ¿Cómo se va a llamar? ¿Cómo se va a llamar? Muchas gracias. Gracias, igualmente. Chao. Bueno, nosotros se separan. Después del pinche grito que les pegó, no creo que nadie salga, la neta. Pero sí, párate, párate, párate. Voy a parar aquí a ver si vienen. Vean si no vienen. Enfrente, enfrente. Voy a parar aquí, güey. No, acá, acá, acá. ¿No es la...? ¿Acá? Sí. Aquí, en... Ahí están todas. Ahí están, la verdad. No, pero no son ellas, güey. Ni me tiran un pedo. No, no son ellas. Bueno, voy a parar aquí, ¿se bien ven? Sí. Hola. Huele bien rico. No, no. ¿Cómo se llama? No, fotos, no. Ahí vienen. Sí, ¿verdad? Ya vale madre. Ya vale, ya vale. Déjame abajo en preguisa. Hola. Hola. ¿Cómo estás? Sí, claro. Me voy. Agarro el coche y me voy, gente. Agarro el coche y me voy. Van a salir un chingo. Agarro el coche y me voy. Gracias. No, pero me voy a tener que cambiar. Agarro el coche y me voy. No, es que necesito... Ahí está, ahí está. Voy a agarrarlo. Voy a agarrarlo. Ahí está, vamos. Ahí está. Ay, no me voy a llegar, me voy a llegar. Gente, vamos. No voy a llegar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!